que lo que vas a hacer a un dios que ya conoce el futuro vinila este esta tierra por nosotros sabiendo que estas cosas que han asociado en su vida siendo el rey de reyes pero la palabra de dios no da a nosotros entender si leemos estudiado estudiamos la palabra de dios podemos ver en manos que en los reyes del antiguo testamento ellos querían todo ellos no querían dar su gloria a nadie ellos no le querían compartir con nadie ellos no querían a sufrir teniendo nada ellos querían todo en su país en su terreno ellos lo querían para ellos mismos pero cristo él dejó todo debido al amor y la esperanza la cual necesitamos nosotros alguien diga gloria a dios los reyes mataban si querían ellos hasta por lo que ellos querían pero cristo él no mató él vino para darnos gracias a dios vida y vida eterna no cualquier clase de vida pero él vino a darnos a nosotros una vida de alegría de paz de gozo sanar nuestros cuerpos gloria a dios resucitar gloria a dios a los que necesitan ser resucitado uno no tiene que estar muerto físicamente uno puede estar muerto emocionadamente pero cristo vino para levantarte gloria a dios y resucitar gloria a dios tu espíritu y darte vida dando a nosotros vida alguien bendiga gloria a dios lo más peor que le podía pasar a dios pasó pero lo hizo por nosotros no sé así no sé si alguien aquí ha sufrido en una cruz de calvario lo dudo amen a mí es algo bien bien difícil mirar como cristo dio su vida por yo algunas veces yo siendo yo mi esposa somos nacido en nueva york creado en nueva york y allá uno y acá y a donde quiera uno puede pasar por tantas cosas sufrimientos yo vi mi hermana ser puñalada y tantas cosas que yo vi en mi vida y yo digo entre yo mismo que hace un dios venir y sufrir por causa mía no por causa de él por causa mía no por los pecados de él porque eres un dios y él no puede pecar pero por los pecados mío que es lo que lo hizo a él llegar a esta tierra por mí cuando yo di pensaba en él yo di miraba y pensaba en buscando de dios pero él siguió buscando de mí él siguió hermano amigo posiblemente usted se encuentra aquí hoy en día él sigue buscando de ti él te ama con todo el corazón él no amas a nosotros con todo el corazón gloria a dios él demostró su amor en la cruz del calvario por cada uno de nosotros pero vamos a mirar rápidamente lo que sucedió le dio comida a miles pero cuando las cosas se ponieron mal que pasó ellos no estaban ahí hasta los mismos discípulos lo dejaron y es triste cuando uno conoce a dios y lo deja muchas veces no es fácil servirles a dios pero todo dice todo lo puedo en quien en cristo que 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 me fortaleza aunque uno hace un error él te levanta gloria a dios él no te vas a dejar solo sola por nada gloria a dios él te va a levantar te va a seguir amando aunque tú le digas a él yo no quiero saber nada de ti jesús déjame quieto déjame quieta salte de mi casa él dice no voy a llegar a tu casa voy a llegar a tu corazón voy a salvar tus hijos voy a ir al hospital y voy a hacer lo que tengo que hacer porque yo soy dios y yo ha dado mi vida por ti hizo grandes milagros grande milagro levantó los muertos pero también la cosa se pone un poquito más triste fue entregado por judas lo entregó como que si no era nada caminando con cristo pero lo entregó Pedro y esta es una persona a la cual yo le dije que iba a hablar Pedro lo negó tú conoces a jesucristo no que triste tú conoces a jesucristo que cuando la gente venga donde nosotros hermanos si conozco a cristo jesús pero Pedro dijo no lo conozco tres veces fue juzgado fue golpeado por nosotros juzgado y encontrado culpable de nada culpable de nada no hizo nada pero fue culpable lo encontraron culpable por nada porque porque él no ama a nosotros el pecado la cual nosotros teníamos en nuestra vida él fue culpable para quitarnos a nosotros esos pecados amigo él murió en la cruz del calvario por cada uno de nosotros alguien diga gloria a Dios lo llevaron a la cruz del calvario lo ponieron en la cruz del calvario lo estaba desnudo se murlaron de él culpable de nada de nada pero el tercer día resucitó él no está en la tumba él es el Dios todopoderoso él está con nosotros él está con usted él está con sus hijos él no te vas a él dice yo nunca te voy a dejar huérfano voy a estar contigo hasta el fin del mundo gloria a Dios teniendo todo que es lo que lo vas a hacer a él venir a dar su vida por usted amigo amiga siendo Dios teniendo todo el poder el reino los ángeles poder el Dios todopoderoso el Padre eterno gloria a Dios el Príncipe de Paz el Maravilloso gloria a Dios el Consagero gloria a Dios el que soy y siempre voy a ser gloria a Dios que fue lo que lo hizo a él llegar a esta tierra por nosotros no tiene que pensarlo porque nos gozamos mucho en los cantos que bonito cantan aquí ustedes que hermoso que ministerio tan bonito siempre se deben de sentir alegre y contento de lo que Dios tiene para ustedes cada domingo y día de culto que ustedes llegan a este lugar un tremendo pastor gloria a Dios su esposa gloria a Dios tiene ministerios y gentes hermanos que hacen lo que se necesita hacer que es lo que lo vas a hacer a él llegar aquí a dar su vida por nosotros quien somos nosotros para él venir a redimir nuestra alma para regresarnos a nosotros a él gloria a Dios quien somos nosotros de mi parte puedo hablar mucho pero voy a decirlo rápidamente yo era un drogadicto de la edad de 10 años usando la heroína y en las bandillas de Nueva York y un hermano que nunca conocí yo en mi vida Dios lo ha puesto a él en su corazón que se fuera a Nueva York ayudar a la iglesia de Nueva York habían siete miembros y medio una iglesia bien pequeñita un piano de esos que pesaban totalmente como dos dos mil libras yo creo que pesaba ese piano más grande creo que es de esos de cowboys y el hermano vino ahí con una van diciendo ustedes quieren conocer a Cristo y estamos nosotros en el highway eran los drogadictos estábamos buscando droga dinero que cosa ven a la iglesia Cristo te ama si Cristo me ama porque estoy en esta condición si Cristo me ama eso es porque Cristo te ama porque tú estás en esa condición y él te quiere enseñar algo más mejor 10 años 10 años me dijeron quiere comer pizza yo no quiero comer pizza si vienes a la iglesia esto es lo que me dijeron si vienes a la iglesia te compramos pizza y uno con hambre sufriendo mi familia estaba siendo destruida mi mamá era bruja y dijeron que yo ya ser brujo pero si Cristo viene a tu vida él va a cambiar todo lo que está pasando en tu vida hoy en día dije que si usted viene a Cristo él va a cambiar no que puede él lo va a hacer él va a cambiar todo lo que está sucediendo en tu vida hoy en día fui a la iglesia y estaban predicando y dijeron en este momento vas a caer el Espíritu Santo yo dije vas a caer el Espíritu Santo un hermano tan yo le agradezco mucho con todo mi corazón mexicano lo amo mucho con todo mi corazón y él me dice Tito Cristo te ama yo le dije dame dinero le robamos hasta la van de la iglesia y se la vendimos otra vez a la iglesia si quiere la venda nos 50 dólares hicimos eso como 3 veces pero el hermano no se desanimó no se cansó tampoco Dios se cansó de tratando de alcanzarnos a nosotros siguieron buscándonos siguieron llegando a mi casa siguieron buscando y traéndonos a nosotros la palabra de Dios Dios puede coger la depresión el abuso la enfermedad los fracasos el temor y cambiar eso en tu vida él te puede dar paz el único que puede dar paz es el Señor Jesucristo alguien grita gloria a Dios no tenemos mucho que ofrecerle yo cuando vine no tenía nada que ofrecerle a Dios es más yo tenía temor de decirle aquí estoy yo Dios aquí estoy yo porque yo creía en mi mente y posiblemente le estoy hablando a alguien yo no sé quién es membro y quién no es membro pero posiblemente le estoy hablando a alguien aquí que se encuentra esta mañana yo le decía a Dios yo no tengo yo no tengo que darte yo no soy nada yo no yo no yo tengo vida soy un drogadicto y estoy muriendo peso solamente 70 yo no sé cuántas libras mi familia están todos destruidos nadie me quiere hablar nadie me quiere ayudar y aquí vienes otra vez el hermano con una biblia tan grande a mi casa tocó la puerta vivíamos en la 104 ahí en el barrio y él tocó la puerta y yo le dije a mi mamá siempre mami dile que no estoy dile que no estoy aquí eso es todo y mi mamá era bien chiquitita porterequeña ella y bien chiquitita y ella abría la puerta ahí estaba el hermano y abría la puerta debajo y él llegaba gracias a Dios por esos cristianos que le encantan hablar de Cristo a las personas gracias a Dios por esos hermanos que tienen sus grupos de amistad en sus hogares gloria a Dios gracias a Dios porque el hermano vino y ahí estaba él solamente podía ver los pies míos porque yo tratando de meterme yo debajo de la cama y él me tocaba y decía hey Tito ven para afuera quiero hablar contigo de Cristo yo por fin le dije ok voy contigo a la iglesia y él dijo si tú vas este viernes porque en ese tiempo la iglesia eran todos los días desde las 7 hasta las 12 de la noche en ese tiempo 7 y media personas solamente eran 7 de nosotros yo no sé cómo pero hay algo de Cristo que no importa que sea una iglesia grande o pequeña pero cuando Cristo llega a ese lugar van a haber bendiciones va a haber alegría va a haber poder va a haber cambio de vida alguien diga gloria a Dios y él me dijo te vamos a llevar al aeropuerto John F. Kennedy yo dije ¿al aeropuerto para qué? no solamente vamos a darle vuelta al aeropuerto en ese tiempo era el aeropuerto más grande vamos a darle vuelta y vamos a regresar y vamos a comer pizza pero tiene que ir a la iglesia yo llegaba a la iglesia a comer pizza y sentarme en la van de la iglesia la cual estaba pensando cómo vamos a robarnos esta vez y nos traíanos y contentos y yo no sabía que lo más que tú vienes a la iglesia lo más que te vas a gustar yo no sabía eso porque cuando yo llegaba yo no sabía nada de Dios y nada de la iglesia pero yo no sé ahí comenzó mi pieza a moverse un poquito con el piano que le faltaba yo no sé cuántas llaves cómo se dice el tamborito pandero ahí está tenían uno de esos así solamente tenía dos de esas cositas no sé cómo Dios lo hace pero cuando Dios te ama no hay nada que te puede separar del amor de Dios uno canta con alegría uno canta con poder uno canta con autoridad uno canta con conocimiento porque Dios se está moviendo yo cuando vine le dije yo a Dios yo no sé que tú puedes hacer con mi vida eso lo que yo le dije es a Dios pero un Dios culpable de nada dijo voy a dar mi vida por ti yo sé que hay nueve millones de personas aquí en Nueva York pero te voy a sacar del barrio te voy a salvar tú vas a ser bautizado en agua en el nombre de Cristo Jesús vas a ser llenado con el Espíritu Santo y yo voy a hacer algo con tu vida si no fuera por Cristo a donde tuvieras yo a donde tuviera mi esposa ahora ella siempre es fácil para decir yo no vengo de la misma clase de vida eso es lo que cuando yo estoy hablando y la gente tú también estabas en la no 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 pero no importa que si usted estaba en las drogas o no en las drogas no importa si eres rico pobre educado o no educado Cristo murió por ti y uno necesita la salvación él no perdona igualmente que bonito es eso y Dios me ha bendecido con tres hijos una hija dos varones tengo solamente un varón que me queda lo de Dios porque me mataron el otro mi hijo Tito y por la causa de la resurrección y por la causa del Dios que fue culpable de nada hoy en día él no puede regresar a mí pero yo puedo regresar donde alguien diga gloria a Dios y ya para terminar Judas entregó a Jesucristo a las autoridades eso fue malo pero la cosa más malo que lo que Judas hizo es que él no regresó para ser perdonado él vivió con ese culpable con ese pecado con ese sentir en vez de regresar y decirle a Jesucristo perdóname porque uno sabe si él puede perdonar a alguien en la cruz del Calvario a Barabas Barabas estaba supuesto ser crucificado con los dos pero Cristo cogió su lugar quedándose callado le dieron libertad a Barabas y Cristo cogió su lugar y hoy en día posiblemente hay alguien aquí que Cristo ha cogido tu lugar Pedro también fracasó pero gracias a Dios durante un tiempo como esto después de la resurrección él pudo regresar aunque estaba lleno de culpable él pudo regresar y pedir perdón a Cristo Jesús y que fue lo que hizo Cristo lo levantó para predicar el mensaje apostólico arrepentidos se ha bautizado cada uno de nosotros para el pendón de nuestros pecados también vino Tomás estoy hablando de las personas la cual le dije que iba a hablar también Tomás dudó él tuvo duda de Cristo Jesús no estabas ahí la primera vez que Cristo se presentó Cristo vino se presentó pero Tomás no estabas ahí estabas ocupado con otras cosas así mismo como nosotros alguna vez yo cuando era en la droga si no quiero ir a la iglesia no sé cuántas veces vinieron pero le doy gracias a Dios por aquellos que no se cansan de hablar de Cristo le doy gracias a Dios no estabas ahí la primera vez pero la segunda vez Tomás se encuentró ahí estaba y quien vino otra vez y gracias a Dios que Cristo no se cansa de tratar de tocar tu corazón no se cansa de amarte Cristo vino una vez más en favor de Tomás recuérdense que Cristo le dijo a la gente no me toquen porque no ha sido todavía y nadie lo podía tocar a él nadie lo podía tocar a él no lo toque pero Tomás en ese día Cristo le dijo a él tú me puedes tocar nadie más pero tú me puedes tocar mira pon tus manos aquí pon tus dedos aquí pon tus dedos aquí en mi lado mírame Tomás estoy aquí en favor de ti nadie más me puede tocar Tomás pero tú tócame porque todavía yo no he sido glorificado pero tú me puedes tocar Tomás porque te amo porque te amo debido la esperanza posiblemente hay alguien aquí que necesita esperanza confianza es decir yo creo que puedo cambiar mira yo creía amigo amiga hermano hermana yo creía que yo no podía cambiar que no había esperanza mi abuelita le dijo a mi mamá Tito vas a ser un brujo grande yo no sabía nada pero gracias a Dios que Cristo rompe las cadenas fui bautizado y mi mamá tiró todo la brujería afuera por la ventana y dijo el Dios de Tito es el Dios verdadero y nunca más ha habido esa clase de cosas en mi hogar en mi casa en mi familia porque Cristo sabe como romper las cadenas como pastor como predicador o como yo mismo también yo he tenido que llegar muchas veces a este altar porque este altar aquí en el frente es para cada uno de nosotros ya ha tenido personas levantarse de sus asientos antes de hacer una llamada altar hay lugares que no tengo que hacer una llamada altar la gente se pone de pie diciendo yo necesito a Cristo y lo siento en mi corazón en este momento y yo sé que si yo paso ahora mi hijo puede ser libre no importa lo que el juez está diciendo porque hay un juez más grande que el juez siento que si yo paso yo sé que Dios me puede amar si él puede amar a ese él también me puede amar a mí si yo paso yo sé que Dios puede ser algo grande en mi vida alguien aquí posiblemente no sé pero yo también ha pasado muchas veces pastor al altar muchas veces cada uno de nosotros necesitamos este altar una vez estamos aquí con mucha gente y alguna vez llegamos con solamente nosotros mismos y solamente Dios está con nosotros pero él es Dios y nos amas es un lugar aquí a donde podemos ser renovados restaurados abandonados este lugar tan hermoso yo cuando cuando el hermano hizo el altar ahí en la iglesia con esos siete y media siete y media miembros el Dios pasen al altar hermanos si quieren Cristo en su vida yo ni sabía lo que era eso el Dios pasen yo sabía lo que la palabra decía pase la iglesia no era tan grande la iglesia era bien pequeñita tres veces más grande que el piano yo solamente cogí un paso y ya estaba en el altar pero ese fue el paso más grande de mi vida dije que ese fue el paso más grande de mi vida cuando yo llegué al altar ya Cristo estabas ahí él tocó mi corazón cambió mi mente me dio alegría me dio paz fui bautizado en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de mis pecados fui llenado con el Espíritu Santo hablando en lenguas y nunca más he tocado las drogas en mi vida la pregunta la pregunta hoy es si hay alguien aquí que necesita un cambio posiblemente lo hay pero la pregunta más grande que eso es quiere cambiar quieres cambiar piloto quería dejar a Cristo libre dejarlo fue lo que dijo tres veces lo dijo no encuentro culpa en él él no es culpable de nada tres veces lo dijo tres veces no encuentro que él sea culpable de nada su esposa le mandó un mensaje no te metas con ese no sé si ella conocía quien era él pero cuando Cristo llega al lugar cuando se menzonea el nombre de Cristo algo sucede cuando se está hablando de Cristo como estamos hablando hoy en esta mañana algo sucede ella no sé cómo oyó de Cristo Jesús o ella tuvo solamente un sueño que con él no te meta con él él es justo él es rey él es poderoso él no tiene culpa de nada ella ella misma esto no se habla mucho no se habla mucho de esto pero ella misma le escribió un recado un mensaje a su esposo piloto no te el rey aquí está Jesús de Nazaret el rey de los reyes rey de los judíos los judíos dijeron no 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 ponga eso el dios si voy a poner esto porque él es el rey de los judíos piloto sabía algo como le dije si se pueden poner de pie conmigo por favor oyendo de cristo tú vas a ser afectado hay alguien aquí que vas a salir de este lugar vas a llegar al altar y posiblemente no vas a llegar al altar yo no sé pero te digo que este es el lugar muy bonito porque aquí el pastor viene él puede cuidar te puedes ayudar problemas yo he visto personas que tienen casos en la corte casos grandes no estoy hablando de casos pequeños casos grandes en la corte llegaron aquí al altar me dicen reverendo tú crees que Dios puede hacer algo por mí y yo lo que le digo a ellos si tú quieres que Dios haga algo por ti él lo vas a hacer pero tú tienes que querer eso y esta mañana si hay alguien aquí que necesita Cristo o más de Cristo tú tienes que creer y decir yo quiero más de lo que yo tengo en mi vida hoy en día pero tú vas a ser afectado tú no vas a ser la misma persona saliendo de este lugar tú no vas a ser la misma persona ya algo te va a levantar por la noche y es Cristo Jesús diciéndote te amo tú vas a estar en un carro caminando en un carro y algo iba a suceder un accidente pero no 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 pegaste no le pegaste al otro carro no chocaste y es Cristo diciéndote estoy contigo te amo tú vas a ser afectado tu familia vas a ser afectado tu casa vas a ser afectado tú vas a regresar a oír más y más de Cristo eso rápidamente yo sé que hay otro culto después de esto otras cosas pero esto es importante por alguien aquí si hay una persona que se encuentra necesitado de Dios hoy en día no importa la situación si hay alguien aquí que está posiblemente no sé visitando no sé y tú quieres salir de esa de esa situación la cual te encuentra yo te voy a invitar que pase pase conmigo pase acá no tenga temor pase no tenga temor si hay un amigo una amiga alguien visitando y quiere aumentar tu fe y algo está sucediendo en tu vida pase porque hay un Dios mira hay un Dios como hizo por mí lo puede hacer por ti alguien aquí que no conoce a Dios ven yo también estaba en esa situación pero él me amó alguien aquí que está pensando en ser bautizado bautizada yo no te conozco pase pase no espere mira la fe viene por oyendo y oyendo la palabra de Dios dice la palabra de Dios y si usted se encuentra aquí necesita ser bautizado bautizada yo no sé pase pase este es el comienzo este es el comienzo tiene situaciones la cual nadie te puede ayudar Cristo te puedes ayudar Cristo te quieres ayudar Cristo te quiere levantar hay un Dios que te ama como nadie más pero en este momento tiene que entregar tu vida tú tienes que hacerlo usted lo tiene que hacer nadie más no vas a poder ser por ti tú tienes que decirle Cristo aquí estoy perdóname ayúdame necesito Señor Jesucristo que tú estés en mi vida no importa quien tú seas ven yo vine todo destruido yo vine casi abandonado pero él me amó él me llamó él me amó con todo y hoy en día sigo adelante no es fácil pero sigo adelante si usted se encuentra aquí pase pase porque Dios está aquí por usted quiero que levante la mano yo le voy a entregar este lugar a los cantantes el ministerio de los cantantes en un minuto pero amigo amiga hermano hermana no sé quién tú eres solamente levante la mano ahí y hable con Dios dile Cristo te necesito Cristo te necesito yo sé Señor Jesucristo que mi vida no vas a ser igual después de que yo salga de este lugar Señor hoy en día estoy aquí Señor y te necesito con todo mi corazón órale a Dios hable con Dios no tengan temor de levantar tu voz y decirle Cristo aquí estoy te necesito Cristo aquí estoy te necesito vamos a orar con ustedes hay ministros que van a orar con ustedes no se mueva hasta que alguien ore con usted a libertad a libertad a libertad a libertad en la casa de Dios a libertad en la casa de Dios a libertad a libertad a libertad en la casa de Dios a libertad en la casa de Dios a libertad Hay libertad Que somos libres Somos libres Por tu sangre Libre soy Somos libres Somos libres Por tu sangre Libre soy Que somos libres Somos libres Por tu sangre Libre soy Somos libres Somos libres Por tu sangre Libre soy Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Gracias.